Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, vamos a echar un vistazo y analizar la mecánica del mazo del top 1 del mundo. Supongo que tendréis tantas ganas como yo de verlo, así que sin parar más tiempo, ¡go! Antes de nada, gente, comentar que este mazo que vamos a ver corresponde a la primera persona del mundo en alcanzar el rango de Diamond 1. Y añadir que aunque yo descubrí esta baraja ayer, ¿vale? La fuente donde la he encontrado, bueno, la fuente, el stream donde lo he encontrado es de un día antes. Por lo tanto, este mazo que vamos a ver lo jugó esta persona para llegar a Diamond 1 hace ya dos días. Por lo tanto, es probable que haya seguido subiendo todavía más. Y antes de pasar a ver las cartas que lo conforman, no quiero que me toméis por pesado, pero considero muy importante decir esto, ¿vale? No quiere decir que sea la mejor baraja del juego, simplemente es la baraja que ha utilizado esta persona para ser el primero en alcanzar este rango. Y ni mucho menos que sea la única opción viable en estos momentos, ya que por suerte sabemos que en este juego tenemos bastantes mazos de top tier. También comentar que aunque clasificatorias para ir subiendo de rango, obviamente necesitamos ganar las partidas. En el sistema actual es muy importante que ganemos las partidas, pero que sean muchas las partidas que ganemos. Por lo tanto, esto se traduce en muchas horas de juego. Una vez he comentado estos puntos, ¡vamos con el mazo! Eh, Yubo, que original, top 1 world... Sí, bueno, este es el mazo, gente. Vamos a editarlo y le echamos un vistazo y lo vamos a analizar porque tiene un par de sinergias interesantes. Vale, ya sabéis que soy maniático de mostrar esta pantallita donde vemos prácticamente las tripas del mazo. Tenemos 6 campeones, tenemos 22 unidades y 18 hechizos. Un equilibrio bastante interesante entre unidades y hechizos, 50-50. Ya os adelanto que los 6 campeones son solamente 2, ¿vale? Vamos a jugar 3 copias de cada uno. Y si os dais cuenta, en la curva de maná tenemos un inicio bastante bueno. Pese a que no lleva mucho coste 1, sí que tenemos muchísimo coste 2 y coste 3. Por lo tanto, es una baraja bastante rápida que nos permite jugar varias cartas por turno. Y no cuenta con demasiadas cartas de coste alto, pero las suficientes para poder disputar una partida en el late. Vale, vamos a comenzar con 3 cartas clave que están prácticamente en todos los mazos de islas. Que serían Lanza Negra, Vestigios y Festín. Bien, supongo que ya conocéis las cartas, las hemos echado un vistazo en vídeos anteriores. Son cartas muy top. Vestigios nos permite matar una unidad nuestra teniendo ventaja en mano. Y Festín y Lanza Negra nos permite finiquitar, nos permite rematar unidades de tablero sacando ventaja en tablero. Además, entre ellas combinan muy bien o bien para hacer más daño o bien para travear y robar cartas. Además, tendríamos un Guardián Maldito, ¿vale? Que es por coste 2, un 1-1, que como último aliento invocamos un 4-4. Que podremos convear bastante bien con el Vestigio, forzando esa muerte, ese robo de 2 cartas y esa unidad 4-4 que meteremos en tablero. Si no, también tenemos una marca de las islas que también podemos utilizar para pegar de 4 en un turno. Tradear contra una unidad bastante gorda que tenga nuestro enemigo. Y si no, simplemente hacer 4 daño al Nexo. Pero aseguramos el Endeble al Guardián para que muera a final de turno y metamos también la Abominación 4-4. Seguimos avanzando y tenemos yo creo que una de las cosas más claves de este mazo que es el Azote Aguas Oscuras, ¿vale gente? Por 3 tenemos un 5-5, que vale que sí, que es Endeble, que se muera a final del turno, pero pega de 5. Y además tiene robo de vida, es decir, que nos cura al Nexo la misma cantidad de daño que hace. Bueno, es un bichito interesante, pero se nos muera a final del turno. Pues no gente, porque aquí viene la magia de este mazo y es que jugamos con Marca de la Muerte. Es decir, que eliminamos el efecto de Endeble de un aliado y se lo otorgamos a un enemigo, haciendo que nuestro Azote se quede en mesa y en cambio una de las unidades de nuestro adversario se muera a final del turno. Es una combinación muy interesante que podemos jugar en los primeros turnos de la partida, si hemos ahorrado mana para hechizos, o que podemos utilizar en el late de forma más segura, ya que llevamos los Rechazar, gente, ¿vale? Lo que son los Counter, para asegurar que sí o sí entre nuestro combo. Además llevamos dos Dinosaurios Escamosos, que es una unidad bastante flexible, que la podemos jugar como 5-2 o como 2-5. Va a ser nuestro comodín a la hora de tradear, ¿vale? Podemos utilizar esto a nuestro antojo de mil maneras, ¿vale? O como muro para buscar pegarnos con un 5-5 y luego le podemos poner esa Marca de las Islas, ¿vale? Que da más 3-3 y bajarnos ese 5. O incluso para bajarnos a cualquier unidad que tenga 8 de vida y no se lo pueda esperar de primeras nuestro adversario. Si no, simplemente podemos tradear con él para que se nos active la lanza y meter 3 puntos de daño más. La Asesina de las Sombras, gente. Creo que no hace falta decir nada sobre esta unidad. Me encanta. Es un pick seguro en todos los mazos que llevan ilusión. Y también lo jugamos en este mazo. Aparte de que es una unidad con la cual vamos a poder tradear contra otras que lleven ilusión, que se están viendo muchísimo en el meta actual. Ya que aunque solo sea un 2-2, como ya he dicho, podemos utilizarla para tradear y después meter una lanza o utilizar esa Marca de las Islas para hacerla 5-5. Cuando la invocamos robamos una carta. ¿Qué más queremos, no? Ventaja de mano. Llevamos 3 copias de Zed, gente. El primero de los campeones. Campeón que nos va a servir para meter mucha presión en el early mid de la partida, ¿vale? En el primer tramo de la partida. Y que al tener ataque rápido también vamos a poder convear con muchas formas para tradear con unidades del adversario. Llevamos 2 cronistas de la ruina, que es un coste 4-3-3. Tiene buena sinergia dentro del mazo, ya que podemos matar nuestra asesina, ¿vale? Para robar una carta más. O podríamos matar también nuestro 2-2 guardián maldito para forzar esa abominación 4-4. Lo podemos utilizar, obviamente, para forzar la muerte de cualquiera de otros de los aliados que queramos resetear su contador de vida, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un Zed que era 4-3 y se ha quedado a uno y lo tenemos muy tocado. Lo mismo con un Hecarín o lo mismo con un Rasa. Pero sobre todo lo vamos a utilizar con las dos unidades que ya he comentado. Y ya habréis visto que llevamos también Hecarín, ¿vale? Llevamos 3 copias que cuando atacamos invocamos 2 jinetes espectrales en ataque y además tiene a abrumar. Cuando se mejora sigue invocando esos jinetes espectrales, pero es que además concede más 2-0 a los aliados con Endeble. Por lo tanto, si Zed se encargaba de meter la presión al inicio de la partida, Hecarín se va a encargar de meter la presión al final de la partida. Lo bueno es que vamos a tener unidades con Endeble todos los turnos, por lo que si lo necesitamos en cualquier momento, podemos jugar una marca de la muerte para quitar ese Endeble a uno de nuestros espectros y dárselo a una de las unidades de nuestro enemigo para así acabar con ella al final del turno. Llevaríamos también 2 rasas, otra unidad con Temible y teniendo en cuenta que en el mazo llevamos varias cartas con Endeble, llevamos también cartas para autosuicide y que vamos a jugar muchísimo al tradeo de unidades en mesa. Cuando lo juguemos, si ha muerto una de nuestras unidades, además asesinaremos 2 enemigos. Y el Comandante Ledros, que la verdad es una carta que está bastante presente en el meta y ya la he visto en 3 o 4 mazos bastante top. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería compartir con vosotros este mazo bastante interesante y bastante chulo. Os animo a que si os gusta este estilo de juego le des un try. Como siempre, os dejaré el código tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor no olvidéis dejar vuestro like, que os agradezco un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juegazo que es Legends of Run Terra. Cualquier duda que tengáis, cualquier otra cosa que me queráis decir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en mis directos de Twitch, yugo con 3y barra baja tv, donde estoy cada tarde noche jugando clasificatorias. Dicho todo esto me despido y hasta la próxima, adiós.